12 y 36 del mediodía y como ustedes están observando ya el ambiente comienza a calentarse en Barranquilla, en la Arenosa, porque mañana estamos a menos de un día de este gran partido. Nuestra selección Colombia con Ecuador. Vamos con Carlos Meléndez que tiene toda la información. Caliente, caliente está el ambiente. ¿Cuál es la jornada? ¿Cuál es el ambiente a esta hora en Barranquilla? Carlos. Bueno Mayra, aquí estamos ya en la ciudad de Barranquilla desde muy temprano, 12 y 35 de la tarde, en la ciudad capital del departamento del Atlántico. Un tremendo calor, 40 grados bajo sombra, así que se podrá usted imaginar cómo está no solamente el ambiente exterior de la ciudad, sino también por supuesto cómo está viviendo toda la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto toda la gente que viene por fuera de Colombia y obviamente de otras ciudades de nuestro país a observar mañana el gran partido entre la selección Colombia y Ecuador. Al fondo podrá usted observar la estatua homenaje que le han hecho a uno de los hijos adoptivos de la ciudad de Barranquilla, Joey Arroyo. Y a la mano derecha está el clásico e histórico escenario monumental Romelio Martínez, estadio que ha vivido grandes gestas del fútbol colombiano, especialmente del Junior de Barranquilla. Pero vamos a ver precisamente cómo se está viviendo la fiesta aquí en Barranquilla. Todo el mundo está adquiriendo las camisetas. Así se vive la previa del juego entre Colombia y Ecuador aquí en Curramba. La temperatura en la arenosa aumenta con el pasar de los minutos y con la cercanía del partido de Colombia frente a Ecuador. Las calles parecen pintadas con el amarillo, azul y rojo de nuestra selección. La temperatura se hace cada vez más caliente, que es un punto a favor para nosotros de colombianos porque ellos tienen la subventaja que es su clima, nosotros aquí tenemos que disfrutarla con el nuestro. El juego con los ecuatorianos será definitivo y cada aficionado lo tiene claro. Está el partido de la gloria o de la muerte, como se puede decir, pero yo pienso que Colombia va a salir adelante mañana. Orgullo por una camiseta y por asegurar el tiquete rumbo al Mundial de Brasil 2014 se siente en cada persona de la arenosa y del país. Se siente mucho la felicidad de la gente aquí, hay que aprovechar y cogerlo ya de una para usar la camisa y también con el equipo. Comenzó el conteo regresivo, mañana el color no será otro, la energía de todo un país será para los 11 guerreros que estén en la cancha.